¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bueno, contanos de dónde sos, así para los oyentes que sepan. Bueno, yo nací en Santiago de Chile y milité de los 14 años. El golpe militar me sorprende en el trabajo y ahí arrancó mi cautiverio durante casi tres meses de toda la batería que están acostumbrados los muchachitos, los muchachitos de la gorra. Así que en cuanto me liberaron, con 42 kilos de peso, emprendí la salida y la llegada a la Argentina. Venía con una psoriasis importante y cuando me analiza un médico en el hospital de clínicas, muchacho joven, que no lo olvidaré en el resto de mi vida, le digo, doctor, yo por los nervios vengo con una psoriasis y me dijo, ninguna psoriasis de mierda va a impedir que un compañero chileno se erradique en la Argentina. Era de la JP este médico y realmente me tocó profundamente. ¿En qué año fue esto, Patricio? No, en el 74. Ah, en el 74, y ahí empieza la triple AK. Vos también, te venís de China en el 74, empieza la triple AK, no pegabas una con estas chicas. Andábamos escapando al plan Cóndor porque nos mandaban de vuelta sin retorno. Pero bueno, fuera de mi cosa personal, yo creo que desde los 40 años ininterrumpidos de democracia, los derechos humanos en la Argentina han sufrido altibajos importantes. Están registrados en las mentes de nuestro pueblo eso. Los tiempos de mayor auge y crecimiento y reconocimiento de los valores de los derechos humanos ocurrieron en los gobiernos nacionales y populares. Por todo contrario, los gobiernos neofascistas como Menem, De la Rúa, Macri, Milley, los han menospreciado, desprestigiado, motejado de curro, negociado del comunismo y otras ingeniosas frases por el estilo. Y un brutal negacionismo llevado al extremo, nondrar como funcionarios a defensores o represores en libertad. Hay tanta cosa, Rosana, que queda uno en la memoria. A los 81 años todavía tengo fresco algunas cosas. Y en la Patagonia, donde la funcionaria multipartidaria dijo que no había gente, que solo había guanacos, también recordamos crímenes aberrantes contra el pueblo. El fusilamiento de los peones rurales en Santa Cruz, la Patagonia rebelde, y más recientemente los mártires de Trelevo, el 22 de agosto del 72, 16 jóvenes que no llegaban a los 30 años. Orden del general Lanuce. La historia no acaba allí. Seguramente el actual presidente escribirá otra nueva página contra los derechos humanos. Creo que nosotros llevamos en la piel esto de los derechos humanos. Y no importa el país en el que hayamos nacido. Tanto, acuérdense, de Uruguay, los presos bajo tierra, de Paraguay, de Argentina, por supuesto, de Chile también. De Chile en la antigüedad, los muertos, los fusilados, en la escuela de Santa María, de Iquique. O sea, nuestro pueblo está lleno de eso. Está lleno de historia. Lamentablemente, nosotros tenemos la culpa de no poder transmitir reacientemente toda esta historia de sangre, de lucha permanente. Tanto sindicalista que huyó de Chile por las purgas de anticomunistas que vinieron a la Argentina y que lucharon acá en la Argentina, como Emilio Recavarren, por ejemplo, me vienen a la memoria. Entonces, son días, el primero de mayo es un día que no lo recordamos como debe ser. Cuando los mártires de Chicago ya pasaron a hacer historia, el incendio de las operarias el 8 de marzo, que se hace, las dos cosas salen en Estados Unidos, donde se hace la declaración de los derechos humanos, Thomas Jefferson, en la antigüedad, ¿no? Cuando estaba naciendo el país. Y no era lo que es hoy. Por eso, Rosana, me has dado una oportunidad para refrescar memoria y contarte que seguimos luchando. Hoy están reunidos los seis gobernadores de la Patagonia para evitar el latrocinio que significa este gobierno para esta despoblada Patagonia. Sí, es verdad que somos despoblados. Tenemos 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, pagamos poco impuesto y también nos mandan menos plata. Así nadie crece. Si no poblamos la Patagonia, nadie crece. Sin embargo, tenemos en la provincia de Buenos Aires casi 20 millones de habitantes que luchan y trabajan y viven casi hacinados, muchos de ellos. Entonces, ha faltado siempre políticas de derechos humanos en los lugares despoblados, donde una fábrica trae trabajo y trae población. Y bueno, es lamentable a veces que los gobiernos no entiendan. Porque podríamos evitar el hacinamiento, tanto hacinamiento en Cava y en el conurbano, teniendo un poquito más de industrialización en lugares donde realmente hace falta. Y la gente se muda sola, ¿entendés? O sea, si hay trabajo. El tema es que haya... Mirá, el hecho práctico... Vos sabés que vos tenés en mi casa una habitación dispuesta. Lo que no puedo financiarte es el viaje. Pero sabés que comida cocino todos los días y habitación tenés. Pero me encantaría poder contarte que éramos 7.000 habitantes en Puerto Madryn cuando se instaló la fábrica de aluminio. Que no le hago publicidad, pero en 20 años llegamos a 17.000 habitantes y hoy somos 100.000 habitantes. Se construyó casas, se hicieron casas, se vinieron otras industrias. Entonces, eso es poblar. Eso es poblar. Y todavía el centralismo no lo entiende, lamentablemente. Y no es un ataque a la gente que vive allá porque no tienen otra oportunidad. Pero si les dieron la oportunidad... No, no, obviamente, porque el trabajo... Lamentablemente está todo concentrado acá. Claro. Es así, también necesitamos políticas duraderas que tengan que ver con... Políticas de Estado que tengan que ver con el tema de la densidad poblacional, con todos los temas en realidad, de salud, pública, de educación. Políticas duraderas. Que no venga un gobierno de derecho y que las haga pelota como hacen estos, ¿no? Y es un campo dégano para que los que tienen dinero de afuera, del exterior, vengan y compren miles de hectáreas en la Patagonia y la acerquen y hagan lo que hacen. En Santa Cruz corría la libre estendina cuando la estancia del Cóndor, donde mueren los famosos peones rurales de la Patagonia rebelde. Todos eran ingleses, se hablaba inglés, corría la libre estendina. Estas cosas pasaron y se van a volver a repetir porque es así, ¿no? El derecho humano consideran que es solamente para los que tienen la posibilidad de comprar y vender. Patricio, bueno, estamos recordando a la compañera Marta Sabián que integraba el grupo de la Comisión de Presos Políticos. Yo sé que ustedes eran activos participantes del grupo. Vos, Beto, Marta, siempre mandando la info. Estaba en contacto con ella y tenía unas ganas grandes de conocerla y le expresé eso, que algún día iba a estar con ella seguramente en alguna marcha. Lo lamento profundamente. Nos vamos y a veces nos perdemos gente que tiene un valor pero extraordinario. Marta era una extraordinaria militante y mirá solamente de oídas me llegan los datos de ella. Seguramente quienes compartieron con ella tienen mucha más de la riqueza de esa alma trabajadora y militante. Es una persona fácil de amar, Marta. Seguro. Se nos fue. Así fue. Así fue. Te agradecemos mucho, Patricio, tu paso por pateando barrios y traernos un poquito de tu historia y de la historia de tu lugar. Te mandamos un beso grande y gracias por seguir en la lucha, ¿sí? Sí, estaré ya pronto. Me haré un viajecito nuevamente a Buenos Aires y iré a visitarlo. Obvio que te esperamos con el asadito. Bueno, ahora más chico, ¿viste? Porque la era mi ley y los asaditos son chiquititos. Ay, Dios mío. Pero hemos vivido tanto hemos vivido tanto de eso, Rosana. Hemos vivido tanto de eso. Y digo yo, a veces los chicos gritan a pesar de las bombas y los bombardeos a pesar de los fusilamientos y a pesar de todo eso seguimos asistiendo y resistiendo. Vamos, vamos, Jos, vamos. Patricio, te agradecemos mucho tu paso por Pateando Barrios. Un gran abrazo y ya nos tendrás por ahí también, ¿sí? Un abrazo muy grande y gracias por pasar por el programa, ¿sí? Gracias a vos por darme la oportunidad de sacarme de encima algunas cosas. Pasó por Pateando Barrios el gran compañero Patricio Escobar Plá. Gracias por su mente. Gracias, Rosanne.